Ellas son cada día más frontales. Si la primera vez no funcionas, no me servís. Ellos tampoco se quedan atrás. A mí me matan las pasiones que me hagan apagar la luz o que me hagan meterme abajo de la cama, mi carga. Sé audaz y pásalo bien junto a Carola Bretauer. Bienvenidos al No Eres Tú. No Eres Tú, Soy Yo. Estrenos de lunes a viernes a las 23 horas.